La bolsa española cierra la jornada del miércoles con avances del 0,69%, con ello recupera el nivel de los 11.300 puntos, concretamente termina de negociar en los 11.353 puntos enteros. Inditex es el valor más alcista de la tabla, gana el 3,73% después de presentar sus resultados por detrás, Amadeus con ascensos cercanos al 3%, mientras en el lado de las pérdidas, Banco Interés la cotizada más castigada al ceder el 2,64%. Cierra positivo para todos los indicativos europeos con el selectivo Eurostock 50 como el más alcista al ganar el 1,6%, animados por la esperanza de que el Banco Central Europeo inicie el recorte de los tipos de interés tras la finalización de su reunión de mañana. La bolsa americana abría la sesión de hoy con números verdes, impulsada por la tecnológica envidia y por los datos de empleo estadounidenses que han reflejado debilidad y dan nuevas esperanzas para un posible recorte de tipos de interés por parte de la PED. Ahora, al cierre del mercado en Europa, los principales indicativos mantienen el mismo tono alcista con avances superiores al 1% para el tecnológico Nasdaq como el selectivo que más sube. En el mercado de la renta fija, el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,29% con la prima de riesgo en 72 puntos básicos. En las materias primas, el crudobren de referencia en Europa repunta hasta los 77, con 25 dólares el barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1,08 dólar al cambio.